Decir que amor con hambre La gastritis Hola que tal mi gente linda, mi gente bella, mi gente espectacular Oiga, hoy nos encontramos aquí en la Universidad del Valle porque vamos a hacer algunas preguntitas sobre el perdón, sobre la infidelidad Vamos a ver como reaccionan las personas, así que empecemos Bueno, aquí estamos con Angie Janery Sinisterra Lenny Michelle Giraldo Tatiana Angulo Michelle Ok, Angie, primera pregunta ¿Usted perdonaría una infidelidad de su pareja? No Depende La vida No Sí Yo no ¿Por qué no la perdonan? Si usted lo ama tiene que perdonarlo ¿Es verdad lo que él dice? No No lo perdonaría Obvio que yo no entiendo a estas mujeres, que lo aman a uno y uno las engaña y no las quieren perdonar Sí, tiene que perdonarlo ¿Por qué lo tengo que perdonar? Porque usted lo ama, el amor está por encima de todas las cosas, el amor todo lo soporta, en la vida lo dice No, pero yo también amo otra cosa y él se lo metió a otra Oh my god ¿Cómo es que en la vida? Jamás No, tiene que perdonarlo ¿Y por qué? Porque si uno ama a la persona que le juicio tiene que perdonarlo porque el amor está por encima de todo Es un poeta Es un poeta Si él me amaba entonces ¿por qué me engañó? ¿Cómo que no? ¿Por qué no la perdonaría? Porque cuando uno perdona el primer cacho de ahí para allá se siguen amando ¿Cuál? Si usted es verdad lo ama, tiene que perdonarlo Uno perdona a una vez y se la cometen dos, tres hijos No, eso es mentira ¿Y por qué la perdonaría? No puede perdonarla No, yo la perdono porque nadie es de nadie Si a mí un día me da ganas de también ser infiel, entonces yo espero que me perdone La otra pregunta es Ana ¿Usted dejaría que su persona, que su pareja, esté con alguien más? Obvio no Si es un acuerdo mutuo Depende No Si mi pareja a mí me es infiel, oye, lo voy a votar desde la casa si vivimos juntos Obvio O sea, hay un, digamos, hay, digamos, unos parámetros por los cuales yo no perdonaría No, ¿qué parámetros? Por ejemplo, si es una amiga mía No importa Pero el resto, viva, que yo estoy viviendo Sí, sí, tiene que ser algo que esté con alguien más Usted no está viendo que ahora está el mujer, pollo amor Ustedes son mejor que dos En su mundo era, oye ¿Qué le pasa? Ay, no, 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 pero es que esta mujer está usted hasta la antigua Pero tiene razón lo que él dice, ¿no? No ¿Por qué no? Yo también estar con el hermano, el papá, el tío, el tío No, 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 ningún acuerdo mutuo Eso es el poliamor, eso no sirve Es decir, si tienen un acuerdo, sí Sí, de ahí sí Si no tienen un acuerdo, no No, no, no ¿Qué dice usted? Infelices Infelices Amor en dedos ¿En qué se va a aburrir si usted lo ama? Tres años viendo lo mismo Ay, no Oh, my God Tercera pregunta Angie, ¿qué es lo que usted busca en una relación? ¿Qué es lo que busca en esa pareja? ¡Angie! ¿En esa pareja? ¿Cuál es la pareja ideal? Lo ideal es que me trate bien Estabilidad económica Que sea alto Que me dé tranquilidad Estabilidad Sobre todo el respeto y que seamos claros Estabilidad económica y emocional Que me saque al parque A comer una chipada, una picada, no sé Amor Amor Alto, que me cargue Que me cargue Que me cargue ¿Plata para qué? ¿Cómo que plata para qué? Una novia de amor Bueno Venga, yo no puedo ¿Qué es lo más importante? ¿Qué es lo más importante? Los sentimientos Los sentimientos No No me parece ¿De qué le sirve tener un man Que tenga toda la plata del mundo Y si no la ama de verdad? Pero si yo le puedo enamorar Él me lo puede devolver No, eso no se devuelve Bueno, así no me la vuelva Igual me va a engañar Entonces yo prefiero estar engañada Pero puedes decirle No, te perdono Pero me das para ir a París Algo así No Primero que pensas en la plata Tienes que pensar en el amor Que te pueda brindar esa persona ¿Plata para qué? Vea Hay un decir ¿Qué es lo más importante? Amor con hambre Bueno mi gente Hasta aquí el video de hoy Espero que les haya gustado No olviden comentar Dale like Y compartir Espero su opinión Ahí en los comentarios Los leo ¿Listos?